Fue la reina de los memes. Sí, me he dado cuenta. De hecho, te quiero preguntar de eso. ¿Tú cómo lidias? O sea, veo que se te resbala todo y eres súper buena onda y no te ganchas. ¿Tú cómo lidias con las críticas en general de redes sociales, memes? ¿Cómo reaccionas ante esto? Creo que tienes que tener un sentido del humor para dedicarte a esto y no tomártelo tan en serio, ¿no? Y creo que eso es a mí lo que yo siento que me ha salvado, ¿no? Que sí tengo como un sentido del humor bastante ácido. Sí. Y pues, o sea, me río de mí misma y me río también. Y creo que, o sea, tenemos que siempre acordarnos que los artistas, o sea, como nosotros que así nos percibe la gente, ¿no? Así como el artista, pues, güey, ya dejas de ser tú, ¿sabes? Es como una caricatura un poco de ti. Y al final eso es lo que la gente rescata, ¿no? Y es lo que la gente percibe y de lo que la gente se burla.